Cuando desperté, gigante fui Es el tiempo de oportunidades, lo que no lograste lo vas a lograr Mejorando tu versión de voz, desterrá, los no puedo y los imposibles Si lo podés escribir y proyectar, lo que veas en tu mente y lo decidas te será hecho Confiamos en Dios y en nosotros que podemos lograrlo Cuando desperté, gigante fui Cuando desperté, estaba hasta ahí Y en tus ojos vi toda mi vida pasando a mí Cuando desperté ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!